Lo hemos buscado por todos lados, en estaciones, en hospitales, hasta en el parque. Solo faltaba buscar en la escuela y no está. Qué interesante estrategia, ¿de verdad? ¿Qué tratas de decir? ¿Qué estrategia? Tú deberías pensar en ti primero y en tus acciones antes de juzgarme. Se encontraba contigo cuando esto sucedió. ¿Cómo puedo saber que no te lo llevaste? ¿Te parece que estoy fingiendo? Cuando llegué a tu casa, pensaste que era actuación, ¿verdad? Oye, si puedes llorar cuando tú quieres, puedes fingir esto. Solo dices tonterías, ya basta. ¿Cómo puedes pensar que todo es actuado? Es que trato de entender tu estrategia, es todo. Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Piensas encontrarlo en unos días y luego pedir dinero por él? Y entonces sí lo vas a obligar a hurtar. Tienes tanta suerte de haber nacido con tanta fortuna. No todos tienen pañales costosos o biberones finos. Omer usaba sábanas cortadas en lugar de pañales. Y tú no vas a poder entender jamás lo que es eso. Y yo prefiero que Omer coma de todo para que no sufra, ¿entiendes? Pero por supuesto, esto tú nunca lo vas a entender. Hubo una fiesta y sirvieron su yuca en esa ocasión. Y ni siquiera lo probé. Y solo lo hice para que él tuviera algo que comer. No tenías el derecho de obligarlo a hurtar, no importa lo que hicieras. ¿Por qué sigues hablándome de esa manera? Ya te dije que no lo forcé a robar. He trabajado mucho toda mi vida para poder darle lo mejor y lo que se merece. He hecho tantos sacrificios que no lo puedes imaginar. Por supuesto que lo que te estoy diciendo puede parecerte algo demasiado común. O vulgar, ordinario. Ya, suficiente. Mejor dime qué estabas haciendo ese día en mi yate. Te lo diré, estábamos jugando a los piratas juntos. Ah, sí, por supuesto, seguro lo acabas de inventar. Tú no solo hurtas, sino además eres una mentirosa. Entonces aléjate de nosotros, mantente lejos, no molestes, ¿entendido? Yo tampoco te quiero ver. Una vez que encontremos a Omer ya no te veré. Omer ya no te veré. Omer ya no te veré.